En mayores detalles, el Servicio de Rentas Internas informó que identificó a los primeros 500 influencers para el control del pago de impuestos. Ellos son quienes influyen en consumidores con su presencia en las redes sociales. Para ello, el SRI analiza la información que consiste principalmente en sus ingresos y egresos, dijo el analista tributario Napoleón Santa María. El depósito, una cuenta bancaria, en inicio se entiende que es ingreso, a menos que justifique que esos fondos vienen de otro origen. Tres, no se le puede detectar porque ni factura ni deposita, pero alguien sí gasta y registró ese gasto en favor de la influencia. Es decir, no es relevante el número de seguidores. El experto analizó los tributos de 11 influencers. Uno pasó de pagar más de 1.200 dólares en 2019 a 0 dólares en 2020 y 153 dólares en 2021. Otros personajes no han declarado, no tienen información en la base de datos del SRI o han declarado en cero sus impuestos. El experto habló sobre los tipos de ingresos que deben tributar. Vale decirles que lo que ganan los ecuatorianos en el Ecuador y en el exterior se tributa en el Ecuador. Tiene que pagar impuestos a la renta. Así le paguen en dólares, en bienes, en servicios o en monedas virtuales. Por su parte, el presentador y creador de contenido Sebastián Félix, conocido como Ceviche en sus redes sociales, dijo que en su caso lleva una década tributando, por lo que le llamó la atención quienes no lo hacen. Pero yo sí entiendo este tema de que mucha gente tal vez se le pasó muchísimo tiempo, pero ahí viene en cambio otra parte importante, que las empresas tienen también la obligación de pedir una factura cuando trabajes. Otros influencers prefirieron no pronunciarse. El SRI continúa con las acciones de avisos previos para luego proceder a los cobros. Además, en 2024 se enfocará en los comercios electrónicos.